El problema del desabasto de medicamentos se acentúa aquí en el Centro Estatal de Cancerología y son los propios pacientes quienes han denunciado esta situación prácticamente durante los últimos 10 días. Batallamos mucho por los medicamentos, los esforzamos, sacrificamos, venimos desde Gómez, va a que venir y no hay medicamentos, entonces que hacemos, pues andamos pidiendo favores o echar otra vuelta. Reclamos ante los cuales, esta es la justificación del actual administrador de este Centro Estatal de Cancerología. Sí ha habido desabasto por parte de proveedores en función de que está pendiente un proceso de licitación. Nos informan de la oficina central que ya está el proceso elaborado, ya se adjudicó una parte de medicamentos, están en una segunda licitación y lo que ya se adjudicó pues están en el momento de empezar a surtir en el transcurso de esta semana ya que se pongan de acuerdo con los proveedores en el mecanismo de abasto, eso fue lo que nos informaron. Pero los pacientes más allá de estas explicaciones señalan que ya tienen meses batallando exactamente con el mismo problema, desabasto de diversos medicamentos aquí, en este Centro Estatal de Cancerología en Ciudad de Durango. Señor Ascuro, le pedimos a usted como autoridad que usted nos eche la mano, esperamos y confiamos en usted, usted nos anduvo diciendo, es que ahora no nos deja abandonados, esperamos que haya una muy pronta resolución. Por lo pronto estos son los reclamos, son muy sentidos reclamos por parte de la ciudadanía y la explicación es que quizás en la presente semana finalmente se logre solucionar el desabasto de diversas fórmulas que se reconoce que sí puede eventualmente haber afectación a los pacientes, pero se está tratando de compensar este desabasto de medicamentos con dotaciones que al menos alcancen a cubrir parcialmente la atención de los pacientes.